Elegido por 20 votos de diferencia, el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia, Vicente Esteban Chapapría, ha ganado las elecciones a presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Es la primera vez en los últimos 23 años que este cargo sale a votación, puesto que siempre lo asumía una candidatura única. Y hemos planteado, y precisamente ese era nuestro lema, una candidatura de diversidad, de continuidad y de renovación. Se trata de una asociación privada de carácter nacional que nació en 1903, mucho antes que el Colegio Profesional, que se creó en 1954. Cuenta con 4.000 asociados de esta rama de la ingeniería, de quienes tienen derecho a voto los que no son estudiantes. Ha sido la institución que de siempre ha aglutinado y defendido la calidad del ejercicio profesional y ha defendido lo que es la posición de la ingeniería de caminos a nivel internacional, sobre todo. Vicente Esteban Chapapría ha sido vocal de la Junta de la Asociación desde 1995 y en los últimos años ocupaba la vicepresidencia. Está convencido que su pertenencia a la UPV ha pesado la elección. La realidad de esta universidad y de la escuela ha pesado igualmente, porque es una escuela reconocida. De hecho, una de las cosas que de siempre nos han envidiado, diría, es la acreditación internacional que obtuvimos, que ha tenido efectivamente un impacto importante a nivel nacional. Otra ingeniera por la UPV, Sara Perales, también forma parte de la Junta recién elegida. La asociación trabaja en la defensa y representación de la profesión a través de numerosas actividades que la nueva dirección organizará durante los próximos cuatro años.